Hoy desde la Feria de Berlín os traemos el LG G-Vista, uno de los tubos terminales de la fabricante coreano. Podríamos considerarlo un G3 con apetaciones un poquito exteriores. Lo primero nos encontramos, es un terminal grande, por suerte LG sigue aprovechando los marcos igual que lo ha hecho con el G3. Terminal cómodo, la verdad, pese a su tamaño. Y eso aunque no lo parezca, este terminal tiene una pantalla de 5,7 pulgadas con solución Full HD, además de un procesador de 4 minutos a 1,2 potenciado con 1,5 GB de RAM. Cuanta su memoria interna, nos encontramos con 8 GB de almacenamiento que se pueden ampliar a través de tarjetas microSD hasta 128 GB. En este caso tenemos una cámara de 8 MP, también dispone de flash y la verdad es que las capturas que realiza son bastante dignas. Vamos a hacer una prueba, haciendo una foto a nuestro compañero Francisco Ruiz para que veáis la calidad de la imagen. Aquí podemos comprobar que los 8 MB la verdad es que dan de sí, la foto se ve bastante bien. Hay que tener en cuenta que hay poca luminosidad, pero bueno, en general el teléfono pasa con nota. Funciona de forma muy fluida, aunque sea una versión un poquito descafeinada del G3, como os hemos comentado, tiene las mismas funciones. El mismo software, Smart Keyboard, Memo, Dual Windows. Puedes comprobar que por ejemplo Dual Windows, que considero que es de las opciones más interesantes en accesos como cualquier modelo de la Malta DLG. Le damos aquí, activamos la ventana doble y podemos utilizar entre una serie de aplicaciones por las que más nos interese. Lo típico, queremos enviar un correo mientras revisamos la galería, se activa de forma automática. Es tan sencillo como si le queremos dar más espacio a una ventana y a otra, arrastramos con el dedo. Si queremos utilizar esta zona, le damos arriba y directamente nos permitiría acceder al teclado. Si quisieramos hacer una captura realizada, le daríamos aquí y aparecería. Para cerrar la cintilla, como te dará el botón Home y seguiríamos trabajando porque, como os he comentado, sus cuatro núcleos dan bastante de sí. Definitiva, también es un teléfono bastante completo, que por desgracia seguramente no salga de territorio surcoreano, pero bueno, habrá que esperar a ver si con un poquito de suerte el G3 decide traer este modelo a España, porque creo que podría ser un proyecto muy interesante. Gracias.